Este año es muy importante que todos contemos, este año más que nunca la administración no quiere saber de nosotros, no quiere que nos contemos, tenemos que estar seguros de que vamos a ser contados, de que queremos ser contados y que vamos a demandar que nos cuenten, porque somos parte de esta nación.